Hola mis queridos amigos, bienvenido de nuevo a mi canal como siempre es un placer estar de nuevo con ustedes también aprovecho y le doy la bienvenida a todas esas nuevas personas que son nuevo a mi canal si aún no se han suscrito a mi canal pueden hacerlo presionando el botón de suscripción y también dándole a la campanita de notificación para que les notifiquen cuando yo suba un video nuevo bueno hoy yo le tengo a ustedes un video que me habían pedido mucho, mucho, mucho muchas personas me habían puesto comentarios que por favor haga un video acerca de algún siempre le he explicado a ustedes que mis videos no son planeados mis videos son inspirados por los misterios o por los guías espirituales míos y también antes de hacer un video tengo que pedirle permiso y si ellos me dan el permiso y me permiten comunicarle a ustedes cierta información entonces yo con mucho gusto lo hago este video yo no lo planeé este video fue espontáneo simplemente Papá Hugo me dio el permiso que hablaron un poco de él ya que había muchas personas curiosas pero me limitó la cantidad de información que puedo brindarle así que le voy a dar las informaciones básicas de él pero no le puedo decir los servicios el que está iniciado en la 21 división o en el vudú haitiano sabe que con Ogún no se juega Ogún es un misterio muy y muy estricto si hay varios Ogunes está el que es más conocido en la 21 división como San Santiago y está Ogún Farai le voy a hablar de esos que son los más famosos San Santiago pertenece a la división Rana Ogún Farai pertenece a la división Petró vamos a ir al pasito porque yo no quiero meterle la pata porque no quiero que me castigue porque es un misterio que castiga y bastante duro por esa razón como lo expliqué antes me limito a la información que doy como lo hago con todos los misterios porque siempre he aconsejado que el que no está bautizado y no haya recibido el llamado de la 21 división de los misterios que lo deje tranquilo estos misterios pueden ser un arma de doble filo son muy buenos ayudan increíblemente es una bendición tenerlo en el cuadro espiritual de uno pero si son misterios para no jugar y tratarlo con mucho respeto y mucha delicadeza porque también castigan y castigan como la ley del karma para que aprendamos a respetar ahora voy a hablarle un poquito de Ogún cuando mencione Ogún voy a hablar de Ogún Farai y Ogún Balenjo ¿Quién es Ogún Balenjo? Ogún Balenjo y Ogún Farai vienen siendo los jefes de la división de los Ogunes Ogún Farai es conocido como el general Ogún aquí está paradito al lado mío sus colores es el azul y el rojo o también él le gusta vestir en forma militar la primera vez que él se me presentó a mí estaba vestido con rojo el color rojo fue el que más se destacó y cuando yo he visto a Ogún Balenjo en sueño lo veo con azul Ogún Balenjo en la 21 división es representado por San Santiago en Haití por Saint Jack Mayor que le dicen Saint Jack Mayor pero viene siendo San Santiago Ogún Farai en la 21 división y en el vudu haitiano es representado por San Jorge que venció al dragón esto es para que ustedes lo puedan distinguir este no es un misterio para ustedes decir le voy a poner un servicio y le voy a pedir su protección Ogún Farai es un misterio que protege increíblemente a sus hijos Ogún Balenjo igualmente pero también es médico protector entre varias, varias cosas es un luá increíblemente dulce tranquilo tiene una karma increíble llena uno de paz cuando uno está en su presencia a lo contrario de Ogún Farai es un luá que yo siento que tiene está aquí al lado mío yo siento que tiene muy poca paciencia porque cuando él baja en cabeza no le gusta que le pregunten la misma cosa dos veces sube con una energía fuerte no voy a entrar en detalles pero sube con una energía bastante fuerte que se siente su presencia Ogún Balenjo a lo contrario sube más suave más tranquilo Ogún Farai es más como el hierro fuerte es un luá que es muy respetado y honrado en el budu haitiano como en la 21 división como le dije es un protector increíble que más le puedo decir de Papagún hay tantas cosas pero simplemente como lo tengo aquí al ladito voy a hablar lo que él me indique que puedo hablar porque aquí está parado al lado mío como un soldado como lo que él es es un luá que no le gusta ni siquiera que le tengan imágenes el que es hijo de Ogún simplemente le tiene que poner su servicio y cuando digo hijo hablo literalmente o sea de una persona iniciada o sea en la 21 división o en Haití y esté como dicen coronado bautizado con Ogún en su cabeza es la única forma que yo le aconsejo a ustedes que puedan ponerle un servicio a Ogún a Ogún le gusta su romba de Haiti de Haití le gusta su cigarro o sea su tabaco no se le pone agua porque le es caliente le gusta su café el mango y entre otras comidas favoritas de él que él no quiere que yo mencione para que nadie vaya a ponerle servicio sin saber porque no le aconsejo a nadie que invoque a papá Ogún porque le puede dar tremenda peda y como se lo dije el que trabaja con el ministerio en la 21 división sabe muy bien que Ogún se respeta donde quiera y en todas las religiones sea Ogún Orisha sea Ogún en la 21 división sea Ogún en el así que no le aconsejo que lo llamen ni que le pongan vela para que lo proteja nada ni para vencer enemigos porque es muy bueno para vencer enemigos pero esto es para los hijos de él simplemente para los hijos de él yo sé que a veces en el internet y también en YouTube se encuentra un servicio para Ogún un servicio para este misterio honestamente yo de todo corazón y ustedes saben que yo le hablo con el alma yo no le aconsejo a nadie que intente ponerle un servicio a Ogún sin conocerlo primero Ogún hay que conocerlo primero y cómo se recibe el llamado de los misterios estas experiencias que nos lo hace suceden a tempranidad estos misterios o sea el misterio de cabeza de uno se manifiesta en la vida de uno a tempranidad uno lo va o sea viendo o se va soñando con ese misterio ese misterio se le presenta en varias ocasiones a uno y ahí es que uno se da cuenta cuál es el misterio de cabeza de uno y después en investigaciones espirituales o antes de la 21 división hay que averiguar cuál es el misterio de su cabeza cuál es el lugar que rige su cabeza pero ellos normalmente se manifiestan en la vida de la persona a tempranidad van protegiendo a la persona caminan con la persona guían a la persona en ocasiones mencionado que a veces no es necesario que la persona se bautice esta es una decisión no personal no es una decisión propia esto lo decide el misterio de cabeza es importante que sea el misterio que se manifieste en su vida o en su sueño o a través de un caballo de misterio que de verdad esté montado como gun y esto se siente cuando una persona está montado con misterio esto se siente ya lo hablé en otro video previo ahí el misterio reclama a su hijo o sea le deja saber que usted es hijo de él o de ella pero en caso de que haya duda es bueno buscar una segunda opinión y siempre siempre el misterio se va a aparecer en sus sueños se va a manifestar en sus sueños así que es muy importante esperar que eso suceda esperar que el misterio venga en sueño y le da a usted la revelación de quien es su misterio de cabeza así que mi queridos amigos espero que esta poca información que le he podido revelar acerca de Ogum Valenjo y Ogum Farai le sirva de algo porque en realidad honestamente estoy limitada a la información que le puedo dar a ustedes y después con el tiempo se van a dar cuenta el por qué a veces hay ciertas cosas que no se pueden divulgar y si un misterio dice que de esto no se puede hablar o de otra cosa no se habla porque o se alejan o lo castigan así que es mejor dejar las cosas como están vayan desarrollándose paso a paso yo ya lo he enseñado a ustedes cómo pueden ir desarrollando sus facultades sentándose meditando orando que la oración es el alimento de estos espíritus y mientras más usted busca ese momentito de soledad de conexión con Dios y con su bien espiritual más fuerza espiritual recibe y también desarrolla sus facultades el escucharlo y si uno de sus dones es verlo también lo va a ver en su vida esos misterios se van a manifestar en su vida así que paso a paso hay muchas personas que me han preguntado yo me quiero bautizar la 21 división yo personalmente no bautizo a nadie al menos que el misterio lo diga absolutamente a nadie soy muy estricta con eso a mí no me importa que me digan te pago un millón nada más me vale a mí el estar bien con mi misterio que lo que yo me pueda ganar es un bautizo yo prefiero hacer las cosas como ellos las indican y a su tiempo si acaso usted va de una persona y le dice me quiero bautizar la persona dice si vamos a bautizarte inmediatamente fulano de tal el misterio de tu cabeza corran a veces hay errores que son irreparables el arrepentimiento que viene después de eso es grande no se apresuren si una persona dice te tienes que bautizar inmediatamente no lo crean esto no es corriendo los únicos que le pueden decir a ustedes que tiene que bautizar ya y lo ayudan a conseguir el dinero son los propios misterios de ustedes conéctense con sus ancestros desarrollen la conexión con sus ancestros con sus guías espirituales y esos misterios ellos solitos vienen donde uno porque yo los míos no los busqué estaba muy joven ellos solos vinieron a mí y le agradezco inmensamente a Dios por la 21 división si este video le gustó no se olviden de darme un like al dedito que eso me deja saber que el contenido de mi video le ha gustado si no se han suscribido pueden hacerlo en este instante y darle a la campanita de notificación para notificarle cuando yo suba un nuevo video como siempre le digo los quiero mucho que Papa Bondié y Papa Ogún me lo bendiga cada uno de ustedes gracias a la misericordia gracias 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 Gracias.